Los diputados federales, luego de la controversia que se generó y aún persiste por los libros de texto gratuitos, tienen en sus manos una iniciativa que acabaría en el futuro con ese tipo de episodios. Se trata de una reforma al artículo 15 de la Ley General de Educación para que en una de sus fracciones se establezca la siguiente oración, inculcar una educación sexual integral basada en conocimientos científicamente correctos. Como base y sustento de la propuesta se destaca que la falta de educación sexual integral conlleva a la propagación de desinformación y mitos sobre temas relacionados con la sexualidad, lo que puede generar creencias erróneas y prácticas riesgosas en las juventudes. La discusión será interesante, pero necesaria la educación sexual sin duda. Informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.